Mediante los diversos operativos de registro y control en el municipio se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos de 53 y 18 años de edad por el delito de lesiones personales en el sector de San Agustín. Estas personas se habían agredido mutuamente. Ayer como resultado de la estrategia, el que la hace la paga construyendo país en el municipio de Ocaña se logra la captura de dos indiciados por el delito de lesiones personales en el barrio San Agustín. Estas personas se agreden físicamente causando heridas mutuas, por tanto actúa el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes logrando la captura y dejando a disposición de la autoridad competente. Estos ciudadanos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización. Entre tanto, las autoridades piden a la comunidad tener mayor comportamiento, evitando que se registren hechos de intolerancia en Ocaña.